Con graves hematomas en el rostro terminó una mujer en el sur de Bogotá luego de que, escuchen muy bien esto, un habitante de calle la golpeara. ¿Por qué? Le preguntamos a Miguel Ángel Cruz. Miguel Ángel. Mire Maritza, nos encontramos en el barrio Palenque. Hasta este punto llegó este habitante de calle a pedirle algunas cosas a las personas que se encontraban dentro de este establecimiento comercial ante la negativa de las personas de no querer darle algunas cosas. Esta persona la emprendió justamente contra la dueña del establecimiento y la golpeó fuertemente en la cara. Bienvenida a Noticias RCN y hablemos qué fue lo que pasó, por qué esta persona la golpea. Gracias, buenos días. Bueno, pues es un indigente que llega de una forma acelerada pidiendo fósforos. Y bueno, las personas que estaban ahí no quisieron darle nada. Entonces, él estaba en una caja. Se fue para la otra caja donde estaba yo. Ahí se queda mirándome esta persona diciendo cosas muy incoherentes porque él venía drogado. Entonces. ¿Cómo te pega él? Él se queda mirándome y no sé qué pasó. De repente se me lanzó porque yo no soy muy compasiva con ella. O sea, no me gusta agreírlo, ni decirle grosería, sálgase, nada. Entonces, ¿qué pasó? Se me quedó mirando y no sé qué fue lo que pasó, no sé qué vio. Y luego se me lanzó queriéndome matar. Me salgo yo de la caja y luego el tipo se me lanza con patadas y puñas. ¿Qué le pides tú a las autoridades? ¿Qué ha pasado con eso? Pues realmente, debido a la justicia, bueno, va a sonar un poquito muy corrido, pero realmente con la justicia divina, yo en mi corazón, ya perdoné a este señor, con la justicia de la tierra quisiera que me ayudaran a encontrarlo. Yo quisiera que todos los encontráramos y que el grupo de seguridad de aquí, este sector, también me ayudara. Entonces, para que juntos lográramos capturar a ese señor. Y yo sé que él tiene, que se le puede lanzar toda la justicia por pegarle a una mujer, pero realmente todos tenemos una oportunidad en la vida. Muchísimas gracias Juan Eduardo, le dejo el dato, agresión contra mujeres, lesiones personales, 8.038 casos, entre enero y octubre de 2021, 8.249 en ese mismo periodo, en este 2022.